El sujeto en cuestión se siente empujado paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal. La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física. A fin de contrarrestar esto, el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? Mentes macabras viviendo taos al cobre, tu opinión me sobra si no sabes de qué hablas la cabra. También piensa que es libre aunque llegue a la valla. Se lo enseñaron desde que existe y yo insisto, el futuro no es del que desiste. Pero a saber cuál es el futuro de este desastre, partirme, encontrarme, no ser quien ayer viste. Buscarte como si fueras agua en Marte y trece. La suerte viene si la trazas cien veces, que lo que cuenta es jugar la baza. No reces que no importa la raza por mucho que te creces. Todos acabamos en una caja y no hay queja, aunque me quede cojo. ¿Cuál es la moraleja? Gente vive entre rejas por ser rojo. Cae en Texas, mejor me ando con ojo. Que nada está tan lejos, nunca pasa nada hasta que me mojo. Pero ocurre a diario, yo no me creo barrio. Aunque cuando rapeo me llame en el diccionario. Si quieres conocerme, pregunta a la gente sobre mí. Es sencillo, soy todo lo contrario. No brillo por los porros, mi cerebro está en binario. Un código milenario, con rap digo lo que callo. Por gusto, no por salario. Yo sigo locos y me rayo, hago en mayo. Sigo a ello, hace mella, salen callos. En zona hip hop me hallo. Y me encanta, como el brugal con fanta. Como mi gente que arropa cual manta. Un cigarrito de menta. El lamento, del que mucho lo intenta. Pero ve que no le renta y se achanta. El que canta, en momento de duda. A un dios falso que no existe y al final nunca ayuda. Es la sobriedad cruda, de esta sociedad muda. De ideas que esconde en el fondo el que dice que suda. Y es duro, como cuando lo que quieres no dura. Es mi tara a todas horas, doy mi mente, mi tortura. La lente que me cura, al final salió caro. Perderme entre tus dunas, salir dando otro calo. No lo hagas pa' que cuele, porque vamos. Al final me he dado cuenta, de que lo que en verdad cuenta es lo que hago. No el ego, ni lo que piensas luego. Yo me pierdo en mi lago, de pensamientos y pues así acabo. Despierto por las noches, la mirada en el techo. Lamentando por todo lo que pude y no he hecho. Porque enciendes mi mecha, sueño con tu murmullo. Porque me falta un cacho y sabes que es el tuyo. Y me echo otro cachi de cal y mocho. A ver si así me empacho y me olvido de esta lucha. En la que me estalla el pecho cuando oyes y no escuchas. Joder que esto no funciona, si no vamos a pachas. Como la nicotina, yo adicto a tus parches. Vosotros muy de machos, yo siempre en malas rachas. Lo he hecho, no lo tacho. Porro está loco, moacha. Me apoyo como viejo en cacha. En el doble H, pa' no sentirme pocho. Aún así sueno tocho. Tú borracho en tu coche. Te chocas, yo en bici fumo chocos. Si veo azul lo achico. Ya he dejado de ser chico. Y mi tiempo ha perdido el ánimo. Aunque me animo a seguir adelante. Sabiendo que si me pierdo en el camino no vendrán a buscarme. Que antes miran por ellos, que incluso por su madre. Jesús también pensó que Judas era su compadre. Y quiero pensar que nunca es tarde. Para lo que con poco arde. Pero el fuego no se aviva sin aire. Me dicen estás borde. Pero lo que pasa es que estoy al borde del precipicio. Y oigo voces que salte.